¡Buenos días y bienvenidos a otro video en español desde Woodlands Nature Center! Soy Marisa, una naturalista aquí y hoy quiero presentarte a Marcy. Marcy es nuestra tierna zaragueya y es un animal muy especial porque ella es la única marsupial en los Estados Unidos. Marcy, ¿qué es una marsupial? Un marsupial es un animal que colgar los niños en un bolsillo en el estómago. Y es un animal muy especial. Zaragueya es la única en los Estados Unidos, pero hay otros en el mundo como el cangurú en Australia. Pero Marcy es la zaragueya de los Estados Unidos y la especie se llama la Virginia possum. También, ella tiene otras características que son muy importantes para sobrevivir en el silvestre. Uno de esos es la cola. La cola es muy especial y es una adaptación porque la cola actúa como otra mano para subir y bajar los árboles. Marcy y todas las zaragueyas son nocturnos. Entonces, son muy activos en la noche. Por esa razón, no puede ver muy bien. Entonces, Marcy depende en su nariz para sobrevivir y buscar comida. Entonces, la nariz es muy importante a las zaragueyas. Sí. Y mi parte favorita, ¿qué coma? Marcy y las zaragueyas. De hecho, zaragueyas como Marcy en realidad coman serpientes venenosos. ¡Wow! Pero, aquí en Nature Station, Marcy recibe una variedad de comidas. Como verduras, como brócoli y otros. Como... Hoy, ella tiene un plátano y nueces también. Y a ella le gusta la carne mucho también. Entonces, tengo un pedazo de carne para ella. ¡Oh, Marcy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es delicioso! Marcy prefiere a disfrutar su comida favorita sola. Aquí es su comida favorita. Un pedazo de carne. ¡Hola, Marcy! Marcy terminó su desayuno y fue por una siesta. Entonces, gracias por ver ese video y ¡Nos vemos! Todos están aquí. Y bandida ac Dlatego hillsنا, Marcy y Marcos y Jated 이렇게 un besant crítico. Y solo, sin y atrás ni juntas... Es decir, pero bueno y ahora hubo necesitan cr Stareta, ¿no?